Mis niños, mis niñas, el pedo está así, ve. Ay, sorry, ve que vine caminando desde afuera y porque no se pudo meter el Uber. Este, ay, la tos es porque, la tos es porque, la tos es porque estaba enfermo desde antes. Bueno, les quiero contar esta avería que quiero hacer, este, hoy estoy como dispuesto a cobrarme todas las que ha hecho el arcángel, entonces ya son como las diez y media, casi once, y les quiero contar que, que justo antes de venir acá, en casa de Magnolia, utilicé mis dotes de diseñador para generar una copia de un certificado médico donde dice que soy positivo a coronavirus. Vamos a tocarle a este güey, a ver qué. Vamos a ver qué procede. ¡Rangel! ¿El niño güey? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás puteado o qué? No, la recomendación es que no saludes güey y nada. ¿Qué es el tipo que le digo de otra ciudad? Ando a llamar güey. ¿Qué tienes güey? Poco me siento cansado güey, así como, ha de ser el viaje. ¿Te explico? ¿O trae gripo acá? No, un poquito de tos, no. No hay mucho que ocultar güey. No hay mucho que ocultar. 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 Y y y o y y tenemos y y y y o no o seguirlos We ? ¡Achum! Me duele todo, güey. ¿Por si te checaste el deberín? Sí, güey, en el aeropuerto te checan. ¿Eh? En el aeropuerto me checaron. No, pero con un médico, güey. No, en el aeropuerto te hay pruebas. Oye, hay pruebas. ¿Por qué? ¿Dienes raro, güey? No me la dieron, pero me dio placa abrirla, güey. No quisiera abrir. Ah, ¿te dieron una prueba? ¿Te dieron algo? ¿Un documento o algo? ¿Te pruebas? Sí, sí. ¿Qué te dieron? Una prueba, güey, este. ¿Pero qué dice? No sé, güey, no ha abierto, güey. Me duele la vera al pecho, güey. Pero yo pensaba que era por... por la combinada, pues. Me bajé allá afuera. Nada, nada, ¿me están mamando, güey? Vamos a pelear. ¿Cómo están mamando, güey? Sí, güey. ¿Sí te sientes mal? Pues el pueblo médico, güey. Fíjate, ¿qué salió? No, fíjate tú, güey. Fíjole. Evo, está ahí raro este pedo, güey. Pero por ti le haces de tu casa, güey. No puedo respirar, güey. Fíjate, güey. No puedo respirar. Ah, no. Ah, espérame, espérame, espérame. A ver, pasándose, man. O voy a borrar y lograr. Pero tú te voy a ir ahí, ¿no? Pero ¿qué te lleva a esto? Al puerto, güey. ¿Verdad? Al puerto. No mames, güey. ¿Eh? Eh, güey, no mames, güey. ¿Eh? Eh, güey, lees a esa madre, güey. Eh, güey. No mames, güey. Vales verga, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué pedo? Está positivo esa madre, güey. ¿Qué, güey? No creo. No mames. Entonces, ¿qué, güey? Pues, tío, esa madre. No sé qué hacer, güey. Ayúdame. No sé qué hacer. Tú decías, le llamó a un médico, güey. Le llamó a la ambulancia. Ayúdame, güey. Por favor, güey. Le llamó a alguien, güey. Necesito ayuda, güey. Está cagadísimo. Cagadísimo. Eh, güey. ¿Eh? ¿No es una broma esa madre? ¿Cómo es una broma, güey? Eso, no sé, no sé. Yo lo conozco los documentos que dan en el aeropuerto, pero... Ah, yo sé. A mí nunca me han hecho una prueba del coronavirus, güey. Pues, yo tampoco puedo hacer otro damso. Necesito que me viven, güey. No, broma, con esa madre, güey. La neta, güey. Está culero, güey. Está culero, güey. No, espérate, 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 espérate. No, 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 espérate, güey. Espérate, 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 espérate. Me necesita ayuda, güey. Ya le hablé, ya hablé, güey. Espérate, güey. Ayúdame, güey, por favor. Sí, pues, ya le hablé a una ambulancia, güey. Ayúdame, güey. Ya reporté el caso, güey, pero no te preocupa. Me duele el pecho bien culero, güey. Ayúdame, güey. Ayúdame, güey. Ya. Ey, cállate, güey. Acáguen, güey, no quiero morir, güey. No te va a pasar nada, güey. Esa madre no te va a matar, güey. Cuidado de mi hijo, güey. Lo hace fallar, no más. Pero yo tengo pedos del pecho, güey. ¿Eh? Tengo pedos del pecho, güey. No quiero morir, por favor. No te va a pasar nada, güey. Porque estaban aquí. ¿Qué va a pasar? Ayúdame, déjame entrar. ¿Para qué quieres entrar? No me hagas sentir así. Ahí van a venir por devista. Están ocupan entrar en el cuarto niño. No me hagas sentir así, por favor. No, es por seguridad de los dos, güey. Yo estoy tomando seguridad por los dos, güey. ¿Cuál dos, pendejo? Yo ya estoy infectado. Pero yo no. Es por tiros. No, no. Seguro en tu cuarto, güey. Dejo las llaves, dejo las llaves. Dejo dejaste la llave pegada, güey. Me la debía, puto. ¿Qué sientes? ¿Te sientes mal o no? Sí, mal era. ¿Falsificaste esa madre? No, güey. Soy diseñador gratis. ¿Qué te pasa, güey? Sí, mira. Estaba diciendo mi video, güey. Siento que... A ver, no me toquen. Ya me dio mal, güey. Ya me friqueé. Me friqueé mi culero, güey. Es que yo estaba diciendo mi video, güey. Este güey... Pero como estamos ahorita con las noticias esas, se trimpea uno, puy. Oye, ya fuera broma, güey. Creo que... No, no te la veas. O sea, ¿sí puede ser? Pues es que hay gente que no tiene síntomas, güey. Pero yo no me siento nada mal. No, pues toma, ya me friqueé. Ya salte de la verga aquí. Salte, 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 salte. Bueno, no puedo hacer 24 horas en cuarentena. Pero termino de forma épica. Así que estoy muy contento con el resultado. Es estúpido. Estoy muy contento con este resultado. Muchas gracias por estar aquí. Si les gustó, ya saben todo lo que tienen que hacer. Fuck this shit. Eso fue todo un éxito. Estoy muy contento. A pesar de que no terminé las 24 horas. Porque a fin de cuentas, pues yo no soy en las 24 horas. Me siento muy contento de cómo finalizó este video. Verga, eso todo sí me preocupó. Por cierto, no jueguen con el coronavirus. Yo porque ya me la debía y lo saben. Bye. Bye.